... Amigos televidentes, hacemos el presente avance informativo y es que a esta hora el presidente constitucional de la república, Nicolás Maduro, inspecciona el gran hotel Huayca Macuto en el estado Vargas. Escuchemos. Gracias por este presente contacto que nosotros hacemos a esta hora desde la parroquia Caravalleda, ubicada en el estado Vargas, donde el presidente constitucional de la república bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, continúa en esta importante inspección que se realizan a las obras que conforman el gran complejo hotelero Bahía de Caravalleda, ubicado precisamente en esta parroquia a la cual comentamos. Nosotros vemos al presidente de la república bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, a esta hora acompañado por la primera combatiente, Cilia Flores, también el gobernador del estado Vargas, Jorge Luis García Carneiro, quien explica al primer mandatario nacional el avance de las obras de estas importantes edificaciones que forman parte, repetimos, del gran complejo hotelero Bahía de Caravalleda. Este importante proyecto, como ustedes pueden apreciar a través de las pantallas, son inspeccionados directamente por el presidente Nicolás Maduro. Este complejo lo comprenden el gran hotel Caribe, que era anteriormente conocido como el hotel Melia Caribe, será tipificado como hotel cinco estrellas y contará con una capacidad de hospedaje de unas 200 habitaciones. También el hotel Huayca Macuto, que es reconstruido y rehabilitado en el antiguo hotel Macuto Sheraton, el cual está tipificado con cuatro estrellas y contará con una capacidad de hospedaje de 400 habitaciones. En este momento, el presidente Nicolás Maduro saluda a todos los obreros que forman parte de estas importantes estructuras. También, mientras observamos el recorrido del mandatario nacional, les contamos que el diseño y las estructuras originales de ambos hoteles han sido respetadas, realizando modificaciones originales. En este momento, el presidente Obrero se saluda a parte de los integrantes del ejército bolivariano encargados de custodiar el lugar. Les contamos también entonces que estas importantes modificaciones que se realizan cumplen con las exigencias requeridas por los estándares hoteleros actuales al nivel internacional, contando además con todos los servicios turísticos y recreativos. La obra cuenta con un avance del 50% y se prevé que los trabajos estén culminados y entregados durante el año 2020. Un dato importante que podemos destacar hasta ahora es que este proyecto se da con la cooperación conjunta entre la República Popular China y la República Bolivariana de Venezuela, específicamente con la participación de dos empresas del país asiático en este proyecto. Una encargada de la fachada y acabados y otra que se encarga entonces de proveer las estructuras de metal necesarias para el avance de dichas obras. También podemos aportar a esta obra un dato interesante y es que esta obra que se está realizando es un proyecto que se realiza con mano de obra 100% venezolana. Destacando además por supuesto que la realización de este proyecto cuenta y pretende reactivar el turismo en la entidad y generando por supuesto miles de empleos directos e indirectos en esta importante zona comercial del país como lo es el estado Vargas. Este proyecto está orientado a contribuir con el desarrollo turístico y hotelero del estado Vargas, sitio como ya es conocido privilegiado por su ubicación estratégica de cara al mar Caribe, lo que lo convierten en una zona de disfrute para residentes y visitantes, por lo cual este complejo hotelero ayudará a potenciar el desarrollo turístico, habitable y económicamente sustentable de esta entidad. Podemos apreciar estimados usuarios al primer mandatario nacional acompañado de las autoridades del gobierno bolivariano. El personalmente inspeccionando entonces el avance de las obras, por supuesto escuchando de parte de los expertos pues todo lo que son las especificaciones con la cual se está reactivando y se está realizando este importante proyecto. Repetimos el gobernador del estado bolivariano de Vargas, Jorge Luis García Carneiro, por supuesto con los ingenieros encargados de la realización de esta obra, dan detalles al presidente obrero de lo que es la realización, la construcción de este importante complejo hotelero. Es que justamente aquí en el estado Vargas durante esta temporada de carnaval que es cuando ocurre esta inspección, ocurre en el marco de estos carnavales felices 2019 que se desarrollan en todo el territorio nacional desde el pasado jueves 28 de febrero con una extensa programación por todas las autoridades para el disfrute de todos los lugareños y de los visitantes. Justamente les contamos que durante esta temporada de carnaval el estado Vargas cuenta con casi 500 playas aptas y seguras para el disfrute de lugareños y de turistas, sobre todo de la región capital que visitan el estado Vargas, que lo han convertido en un destino predilecto durante cualquier época del año, precisamente y justamente, especialmente durante el sueto de carnaval. También les contamos que desde el pasado 28 de febrero se activó en todo el país, especialmente en zonas como el estado Vargas, el festival deportivo y recreativo en parques, ríos, playas y balnearios, el cual se extiende durante todo el carnaval, como parte de las actividades culturales y recreativas disponibles para todo el pueblo venezolano. Les recordamos que estamos transmitiendo desde el gran complejo hotelero Bahía de Caravallera, en esta inspección que realiza el primer mandatario nacional Nicolás Maduro Moros, quien pues entonces en este momento, además de inspeccionar las obras y de recibir las especificaciones de parte del personal que aquí labor, también entonces saluda a todo el personal obrero, que como ya comentábamos, es una obra 100% venezolana. Presidente, queremos conocer qué le ha parecido, lo que acaba de observar, cómo va de los avances de este proyecto, que sin duda va a potenciar lo que es la actividad turística de nuestro país, tomando en cuenta que el mes pasado usted hizo el lanzamiento de nuestra marca país. Así es, bueno, estamos supervisando estas obras estructurales profundas. Los daños aquí fueron grandes cuando la vaguada, y luego no habíamos podido dar pie con bola en un proyecto de recuperación verdadero del antiguo Cheraton, del antiguo Meliá, son dos estructuras gigantescas que van a producir un impacto decisivo en el turismo nacional e internacional. Además, estamos construyendo aquí, aprovechando las circunstancias, un gran centro de convenciones, el más grande centro de convenciones que va a tener Venezuela. Ya la limpieza estructural de la obra, me dice el ingeniero, y la empresa se ha completado. Ahora viene toda la parte de reconstrucción y construcción, con una meta, noviembre 2020. O sea, que en noviembre 2020 le vamos a estar regalando al pueblo de La Guaira estos dos portentosos hoteles. Y no solo al pueblo de La Guaira, al pueblo de Venezuela. Y al turismo internacional. Quiere decir que va a ser un polo de turismo como debe ser. La Guaira está bellísima. Yo le decía al gobernador García Carneiro y al alcalde Alejandro Terán, que La Guaira está plena de turismo, ahora en carnaval, pero está bellísima. Yo los invito, que vengan a La Guaira, pudiera ser uno de los estados más bellos del país hoy por hoy. Que nadie se pique. Pero está bellísimo. Parques, bulevares, malecón, de todo. Lo que usted quiera, para su hijo, para su hija, para usted disfrutar sanamente. Y las playas, ¿qué más? Verdaderamente, esto es una belleza. Así que, creo que esta obra va a... Yo vine a supervisar personalmente para el que hace falta. En recursos, en materiales, en apoyo. Y cumplir la meta, lo más importante. En la marca país, Venezuela. Y en la misión Venezuela Bella, cumplir la meta. Que en noviembre 2020 estemos aquí. Ese día, yo ya me lo imagino. Va a ser un día de gran felicidad. Vamos a traer al pueblo, vamos a hacer una gran fiesta. Y frente al mar, vamos a dedicar esta obra a nuestro comandante Chávez, que siempre soñó con la recuperación de estos hoteles. Después de la vaguada, del desastre de Vargas, diciembre del 99, él siempre soñó, tenemos que recuperar esos dos hoteles. Vamos a buen pie, comandante, y vamos a terminar en el momento preciso que nos estamos proponiendo. Presidente, ¿cómo ha visto el desarrollo de lo que ha sido este azueto de carnaval, que por primera vez ha sido extendido por su autorización? ¿Cómo ha visto, cómo ha visto a través de los medios de comunicación, las redes sociales, cómo se ha desenvuelto el pueblo, los temporadistas de todo el país? Todos los reportes son positivos. Hay un gran movimiento para todos los lugares del país. Movimiento interno grandísimo. Yo le sigo diciendo a la gente, compartan en familia, aprovechen estos carnavales para llenarse de felicidad, de disfrute familiar, para compartir en familia, compartir, hablar, el diálogo, decía yo, el diálogo, verse a los ojos y hablar, compartir, reírse juntos, y ir a la playa juntos, al río juntos, ir a la caminata juntos. Verdaderamente el carnaval son fiestas tradicionales del pueblo venezolano. Creo que el carnaval 2019, lo que apunta hasta el día de hoy, es que es el carnaval más feliz, más colorido que hayamos tenido en muchos años de revolución. No los merecíamos, se lo merecía el pueblo. Felicidades, comparten en familia.